El aparato reproductor femenino es el encargado de producir los gametos femeninos u óvulos y las hormonas sexuales femeninas. En él se realizan la fecundación y el desarrollo del feto hasta el nacimiento. Está situado en el interior de la cavidad pélvica y es independiente del aparato urinario. Está formado por los ovarios, que son dos glándulas situadas a ambos lados del útero. Tienen forma ovalada y miden unos 4 centímetros de largo. Los ovarios producen los óvulos y las hormonas sexuales femeninas, que son los estrógenos y la progesterona. Las vías genitales están constituidas por tres elementos, las trompas de falopio, el útero y la vagina. Las trompas son conductos que transportan los óvulos desde los ovarios al útero. El útero es un órgano musculoso y hueco, donde se desarrolla el embrión hasta el nacimiento. Se localiza entre la vejiga y el recto. La vagina es un conducto de paredes elásticas que comunica el útero con el exterior. En ella se depositan los espermatozoides durante el acto sexual. Los espermatozoides pueden permanecer vivos en la vagina durante varios días. Por último están los órganos genitales externos o vulva. La vulva está formada por los labios mayores y los labios menores, que protegen el orificio vaginal, el orificio uretral y el clítoris. El clítoris es un pequeño órgano eréctil con numerosas terminaciones nerviosas sensitivas. Los óvulos son células grandes y su citoplasma contiene abundantes sustancias nutritivas para el futuro embrión y se desplazan gracias a los movimientos de las trompas. Los óvulos se producen en los ovarios en unas estructuras redondeadas denominadas folículos. Los ovarios contienen numerosos folículos en distintos estados de maduración. A partir de la pubertad se produce la ovulación. Por acción de las hormonas tiene lugar el crecimiento y la maduración de un folículo cada mes. Cuando el folículo está maduro se rompe y libera el óvulo, que es conducido por las trompas de falopio hasta el útero y puede permanecer vivo uno o dos días. Los dos ovarios se alternan de manera que cada mes solo uno de ellos libera un óvulo. ¡Gracias! ¡Gracias!